Dos días antes de mi lanzamiento tuve un accidente de carro, el cual me puso en coma un mes. Iba a lanzarme el 28 de julio del año 2014 y tuve el accidente el 27 de julio del año 2014. Se me paró, no mi carrera, se me paró mi vida. ¿Qué fue lo que pasó? Yo soy hija única por los dos lados. Mi nombre artístico no es porque sí. Yo soy la niña por mi familia. Mi mamá me dice la niña, mi abuela me dice la niña. Ahí pueden ver mi cicatriz, la cicatriz de hemorragia interna. Ese era el carro en donde iba. Me chocaron por mi puerta, ahí estaba en el hospital. Un mes en coma, tuve seis cirugías, la aorta perforada, el pulmón me colapsó, hemorragia interna, la pelvis se me fracturó en cuatro. La C5 y la C6 también. ¡Dios mío! En las cuerdas vocales tuve granuloma. Tuve, o sea, mi voz nunca fue así como la escuchan. Ronquita, raspi, con estos tonos más graves, nunca fue así. Mi vida se paró. Se paró mi carrera. Ya no era una lucha por, ay, voy a ser cantante, voy a ser, no. Ya era una lucha de que quiero volver a ser la mujer fuerte que era antes. Quiero, quiero poder estar bien. Quiero poder disfrutar de mi familia, de mi mamá, de mis seres queridos. Hoy he llorado mucho. Hoy ha sido un día para mí muy conmovedor porque indiscutiblemente, donde quiera que voy, siempre me preguntan de mi historia. Porque yo veía antes en el televisor y yo decía, ay, tal artista. Yo decía que yo veía, ay, recibieron, recibió un premio, wow. Pero no conocen la historia detrás de esta persona, no saben cuántas cosas han pasado y muchas veces cuentan su historia y parecen de película, parecen surreales. Y cuando me pasó a mí, me di cuenta de que la vida no es simplemente cantar, bailar, actuar. Sí me hizo darme cuenta de el aprecio que le tengo a mi familia. Sí me hizo darme cuenta de que no hay que ser perfecto para ser lindo, ni para ser feliz, ni para que la gente te acepte. Mi cuerpo cambió, mi voz cambió, mi vida cambió. ¿Qué edad tenías cuando el accidente? 21, 22. Dios mío. Dios mío. Un mes en coma, tu mamá, me imagino lo que tiene que haber pasado. Mi mamá estuvo, a mí me dijeron que mi mamá estuvo como tres días sin zapatos y no se daba cuenta. No había quien le hiciera vestirse. Mi mamá, mi mamá me hace los cuentos y ella decía, ella más nunca se afectó, más nunca se hace, o sea, se hace. ¿Ahí es tu mamá? Ahí está mi mamá. Mi mamá. Mi mamá es mi manager, es mi maquillista. Mi mamá lo único que le falta es cogerle el micrófono, cantar y rapiar. Todo lo demás lo hace ella. Qué linda. Ella es el 90% de lo que soy yo hoy. O sea, hay una persona que, mira mi mamá y mi papá. Mira el sugar daddy. Y tú sabes que los otros días yo hice un video live en Facebook y puse, le voy a poner a mi sugar daddy. Y causó una conmoción, porque cómo vas a tener un sugar daddy. Mírenlo ahí, es mi papá. Qué bonitos los tres. Mis papás y mi mamá no están juntos desde que yo tenía dos años. Yo no recuerdo haber nunca vivido con mi papá, pero se llevan como si fueran hermanos. Qué bonitos. Ay, qué bueno. Y la mujer de mi papá va a mi casa, o sea, yo, mi mamá y mi papá se llevan espectacular. Qué bueno. Entonces tenías 21 años y estuviste un mes en coma. Estuve un mes en coma. Cuando me despierto del coma, me despierto en un hospital y miro así alrededor y digo, por dentro de mí, estoy en un hospital. A mí me pasó algo, pero yo no sabía qué me había pasado. Está mi mamá, está el que era mi novio y está mi papá. Y le pregunto a mi mamá, mami, ¿qué llevo aquí? Pero sí, porque yo no podía hablar. O sea, era una cosa. Yo no, yo no, yo perdí mi voz. Yo perdí completamente mi voz. Eh, mami, ¿qué me pasó? ¿Qué llevo aquí? Y me dice, ay, mamá, no te preocupes. Tuviste un accidentico, pero no te pasó nada. Ya estás bien. Mi confianza en mi mamá es tan grande que cuando ella me dice eso, yo me quedé tranquila. Tranquila en el ICU, en la sala de emergencia de un hospital, que yo no me podía mover porque yo no, yo estaba abierta completamente, 36 puntadas en todo mi estómago por la hemorragia interna. Con un, con un, una cuellera de esas que te ponen cuando uno es así. Así. Ella me dice, no pasó nada. Y yo me quedé ahí. Ahí está la, la cicatriz de hemorragia interna. ¿Dios? Sí. En realidad ha sido, ha sido. Entonces, después de eso, poquito a poco fue empezar a enderezarte tú como persona, por supuesto. Correcto. Se me cayó el pelo. Se me caieron las uñas. Empecé a engordar por la cantidad de esteroide y cortisona que me habían puesto. Empecé a engordar, engordar. Yo decía, yo no como tanto como para esto, pero me habían hecho como ocho transfusiones de sangre porque la hemoglobina se me puso en cuatro. Entonces, no sabían que era lo que estaba pasando y me abrieron y vieron que el vaso había tenido una herida y tuvieron que sacarlo porque no paraba de sangrar. Y es por eso que me hacen toda la operación en el estómago. Al estar yo así, era el recuperarme yo. Me pasé seis meses sin poder caminar con un walker. Es decir, que era, yo tenía que saltar en el pie derecho. Yo no, no bearing weight on the left. Como que no podía poner el peso mío en la pie izquierda. Tenía que saltar con la derecha. Y así, esperando que poder recuperarme y poder ser fuerte de nuevo. Honestamente, yo no contaba con volver a ser artista. Yo hasta estudié bartender. Le dije a mi mamá, me voy a meter en una escuela de bartender. Y mi mamá, pero tú estás loca. Tú no eres bartender. Tú eres artista. ¿Cómo tú te vas a meter a hacer eso? Y yo le dije, mamá, yo quiero hacer esto. ¿Y qué tal que mi propósito, que mi destino no sea ser artista? Y si no está para que yo sea artista. Y si está para que yo sea, me decían, no. La única persona en mi camino que nunca, inclusive, hoy por hoy, mi mamá a veces no entiende el concepto de las canciones que yo quiero hacer. Y me dice, Sadie, pero eso es una locura. Eso está muy fuerte. No hagas eso. Y después me dice, hazlo, hazlo. No importa, tú sabes lo que tú estás. La única persona que confía en mí a ciegas para lo que yo quiero hacer es mi mamá. Y así mismo fue con la carrera. Yo estoy aquí hoy por hoy y yo he hecho una carrera dura en la música. En tres años muchas personas piensan que yo llevo diez años cantando, que toda mi vida he sido cantante. Y es gracias a mi mamá también. Porque sin ella yo no estuviera aquí. Ay, Dios mío, qué maravilla. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Qué maravilla. O sea, que después que ya hiciste ese CD, que no sucedió, volvió. Volví a nacer. Y justo me vengo a relanzar. Yo no me sentía preparada, honestamente, porque yo dije, mi voz, para poder acertar mi voz, eso para mí fue una tortura. Porque yo quería sonar como yo sonaba antes. Yo grabé esa canción. Y cuando yo me escuchaba, yo decía, yo no sueno así. Tú sabes, no me gusta como yo sueno. Pero increíblemente que donde quiera que iba, a cualquier productor me decían, ¡Wow! Me encanta tu voz. Y yo, quiero trabajar contigo. Y yo, pero tú también. Sí, no me sientes como, no, te siento raspy, diferente. Suenas diferente a todo el mundo. Y yo, de verdad. Y poco a poco, fui cogiéndole el tumbado. Y tumbado fue mi primer sencillo con el que yo me relancé. Sin sentirme ready. Estaba más jodita. Me sentía vocalmente que no estaba preparada. Pero escribí un remake de La Negra Tiene Tumbado de Celia. Lo traje al trap. Al reggaetón. Y lo relanzo finales del 2018. Yo lo lanzo. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Qué cosa era música independiente. Disquera. Yo no sabía nada de eso. O sea, estaba metiéndome en un mundo que yo estaba. Ah, sí, yo bailo con un tough persona. Ah, yo bailaba con fulano, con Zion y Lenos, con Pitbull. Pero yo no sabía qué cosa era el mundo de la música. Estaba ajena. Me lanzo sin disquera aquello. Yo hice un videíto en la calle 8. Contraté dos amiguitas mías bailarinas. Hoy un amiguita mía bailarín. Grabé la canción en el clóset de mi casa. En el clóset mío. Sí. Con unos productores que la computadora estaba arriba de la cama. Grabamos tumbado. Hicimos el video. Y lo lancé. Lo lancé por mi Facebook. Lo lancé por mi Instagram. Que no tenía nada que ver con cómo se ve ahora. Claro. Nada que ver. Yo tenía 2.000 seguidores en mi Instagram. Y tenía 5.000 en mi Facebook. Se fue viral. Al punto que llegó a la radio. Cuando yo veía a tantas personas compartiendo esto. Yo decía. Coño. Está bien lo que estoy haciendo. Lo hice. O sea. Yo sabía que musicalmente estaba bien. Porque tengo buen oído. Pero no sabía la aceptación. Porque tú sabes. A veces uno crea las cosas porque te salen del alma. Te salen del corazón. Y tú dices. Vamos a lanzarlo. A ver qué es lo que da. Y la gente le empezó a gustar. ¡Wow! La Celia de la nueva generación. Pero más loca. Y me decían muchas cosas así. También recibí muchas críticas. Y es increíble. Como personas que están en la música. Hace mucho tiempo. Yo respeto la trayectoria de todos los cantantes. Es respetable porque es duro. El mundo del arte es muy duro. Y cuando estás en la música mucho más. Pero coño. ¿Por qué no dejan que la gente. Que la gente que están saliendo nuevas. Denle espacio. A que fluyan. ¿Entiendes? ¿Cuál es el miedo? Exacto. Yo estaba hablando con mi mamá. Y yo le estaba diciendo. Mami. Tener poco talento. Es malo. Pero tener mucho es peor. Porque entonces te empiezan a cerrar todas las puertas. Y tú tienes que a Pepe Co. Abrirte las puertas. Porque. O sea. No me ayudes. Es aceptable. Es aceptable. Cada cual tiene su concepto. Pero quítate. Exacto. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque eres la niña. Por eso. Yo tengo aquí un espacio que es de poemas. Entonces. Estuve buscando. Un libro. Amber Albert. De Elianeta Pereyó. Y dice. Déjame. Que ya. Los años han pasado. Sigo siendo aquella niña de libros. Bajo el brazo. Insulsa. Y vespertina. Cuyo único papel bien definido. Lo escribió en el dobladillo de la falda. Sigo siendo aquella niña. Nada fuera de ella. Desde el grano de arena hasta el arcángel. Antigua y sorda. Con una vaga idea de lo que es el mal. Y una larga lectura de sí misma. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Claro siempre! De verdad. Tú tienes unas ganas de llegar. Toda aquella persona que tiene esos deseos de llegar. Llega siempre. Sí, señor. Tú sabes que sí. A veces me cuestiono. Yo misma. Y digo. Ay. Llegar. ¿Será llegar? ¿Será no llegar? Porque a veces, Ramoncito, a veces uno dice. Ay, yo quiero pegar un tema. Una canción. Está pegado. Pero no se trata de eso. Se trata de yo poder disfrutar sin tener que competir. El poder sentirme yo satisfied, satisfecha conmigo, con lo que hago, ¿ves? Con el crecimiento y el poder disfrutar el camino. Y con amor. Si lo haces con amor, la gente lo recibe con amor. Así mismo. Ay, pero qué linda tú eres. Sí, señor. Eres un amor. ¿De verdad que sí? La gente está escribiendo cosas muy, muy bonitas en Facebook y en YouTube. Quería decirte también. Yo estaba buscando tu música y encontré Tengo Fe. Ah. Tengo Fe. Tengo Fe. Tengo Fe es un tema que nació. Yo no sé ni cómo nació eso. Porque muy pocas veces la niña está deprimida. O sea, se siente en un lugar oscuro. Porque siempre estoy riéndome. Yo pienso que el accidente, eso fue una de las cosas que me dejó. Que siempre estoy feliz, siempre estoy contenta, no me importa nada. Que viva la vida. Mañana lavo, mañana limpio, no me importa. Mamá me cae atrás, me regaña. Que es lo que tú te descrenza. Que la vida es música. Yo le digo que sí. Tengo Fe. 4 de julio. El 11. El 11 de julio. El 11 de julio. Pasa lo de Cuba. Como todos. Como la gran mayoría. Rabia. Temor. Porque tengo familia en Cuba. Tengo a mi abuela por parte de padre. Con mi abuelo. Mis primos. Tengo a mi tío por parte de madre. Y tengo muchos primos. Muchos sobrinos. Tengo muchas personas que viven en Cuba. Soy de una familia bien grande y bien unida. Tanto en La Habana como en el campo. Y estaba preocupada. Pero alegre. Porque yo decía. Coño. Se despertaron. Coño. Cuánto tiempo tenía que pasar. Para que la gente se tirara para la calle. Hasta cuándo iban a seguir aguantando. Hasta cuándo el hambre. Hasta cuándo la injusticia. Pero la canción no llega ahí. La canción llega cuando me dejan morir a una tía. Tú lo dices en la canción. Por falta de medicina. Porque no había medicina. No. Porque se murió. Porque los recursos. Porque se iba a morir. No había medicina. Y yo estaba en un lugar. Que no quería cantar. No quería componer. Yo siempre estoy en el estudio. Cuando no estoy en el estudio. Estoy escribiendo. Cuando no estoy bailando. Cuando no estoy en el gimnasio. Me encanta estar en constante movimiento. Mi productor me llama Easy Fresco. Americano. Totalmente. No habla inglés. Que yo lo llevé a Cuba hace dos años. Él nunca había ido a Cuba. Jamás. Y yo lo llevo a Cuba. Y él se quedaba. Me decía. Seidy. ¿Por qué la gente está en las paradas? Esperando. ¿Qué están esperando? No entendía el por qué. Él se fue de Cuba llorando. Y me decía. ¿Por qué toda esta gente no puede salir de aquí? Me decía. Yo no entiendo. ¿Por qué la muchachita de al frente está descalza todo el día? Le decía. Porque no tiene zapatos. Pero en la tienda. ¿No hay zapatos? Sí. Hay zapatos en la tienda. Pero es muy caro. Y lo que pagan aquí no les alcanza. Porque lo que cuesta los zapatos es en dólares. Y aquí lo que es dinero cubano. Yo creo que es muy difícil para ellos entender. No entendía. Él es el que me llama y me dice. Seidy ven para el estudio. Ven para el estudio. Ven para el estudio. Y me va poniendo diferentes tipos de beats. Y cuando me pone este beat. Este instrumental. Me nace esta canción. Vamos a ver un pedacito. Vamos a ver un pedacito. Pueblo con hambre. Nada en la cocina. Perdí a mi tía. No le dieron medicina. País donde es diable. Te ponen censura. No hay nada fácil. La vida es dura. Gritemos todos abajo la dictadura. Nada malo para siempre dura. Tengo fe. Quiero libertad para mi pueblo. Yo regresaré. Nada malo para siempre dura. Me empezaron a mandar. Lo reportan. Me empezaron a reportar. Me empezaron a crear 20, 25, 40 perfiles falsos. Este video lo hizo Neyder Álvarez. Yo le dije. Neyder, yo quiero hacer un video. en el cual yo pueda expresar mi punto de vista reclamándole a la persona encargada de crear toda esta dictadura, de imponer esta dictadura desde el principio, en donde yo soy el pueblo. Yo reclamo como el pueblo. Y él es el culpable de todo esto que está pasando. Yo quiero algo simple, quiero algo cinematográfico, pero quiero algo también que muestre el dolor. de la gente, de lo que han pasado todos estos años. El video y la canción son excelentes. ¿Dónde pueden encontrar toda tu música? Y sobre todo, Tengo Fe, que es una denuncia a todo lo que está ocurriendo en Cuba. Tengo Fe, y todos mis temas musicales lo pueden encontrar en su plataforma digital favorita. En Spotify, en Apple Music, en Vivo, en Pandora, Sadie la Niña, y vayan para allá de eso. ¡Gracias! ¡Gracias!